Estoy en la mía loco, visto tan cabrón, parece que vendo aquí lo mío, tienen rifles como lo irán... Hey, bienvenidos a TraflowTV, estamos aquí en un nuevo vídeo, hoy no iba a subir vídeo pero ha salido unos vídeos muy interesantes que en un directo de Ozuna que seguro que la mayoría ni si no lo habéis visto y que son, son previews de la nueva versión de enemigo oculto y vienen nuevos confirmados, ya teníamos dos pues ya tenemos otros dos más, tenemos ya cuatro, vamos a ello Bueno, como ya sabéis Ozuna ha sacado su álbum Enoch y han venido rumores de una segunda versión todo esto empezó con Oswald que sería el que dijo que iba a venir con una versión con lo de la nueva ola Ozuna lo estuvo apoyando en los comentarios y tal, después salió Julito con un preview que también lo vamos a escuchar en este vídeo y hoy Ozuna ha estado en directo y ha mostrado dos previews, uno de Miki Wu y otro de Pucho yo pensé que iban a ser solo artistas de la nueva, pero no, Miki Wu y Pucho llevan unos años y realmente Miki Wu está bastante pegado y Pucho también es conocido, pero parece ser que no solo van a ser de artistas nuevos, sino artistas que no están tan pegados que no están a la talla de Anuel, de Bad Bunny, como Juanca, Juanca no es de las nuevas, pero no está tan pegado eso es a lo que se refiere a Ozuna con lo que es la segunda versión de Enemigos Ocultos os voy a poner el vídeo por aquí que dura unos dos minutos, hay algunos cortes así, pero lo que es la parte de Miki Wu y de Pucho se escucha perfectamente aquí tengo el vídeo ¡Dime Miki! ¡Dime Miki! ¡Eso es Miki Wu! ¡¿Qué?! ¡Dime Miki! ¡Ahí lo corta Ozuna, pero ahí parece que Miki Wu rompe el tema, eh! ¡Dime Miki! ¡Es que es tu movie fake! ¿Dónde te pillemos? ¿Te apretamos? ¡Es que no es Juan John! ¡Dime Riste King! Me está el core de Ozuna, que va a ser el mismo, obviamente ¡Estamos! ¡La nueva versión! ¡Dime Miki! ¡Eso es Pucho! ¡Ese es pausa el video! ¡Ahora viene Pucho, el MVP! ¡Ahora viene Pucho, el MVP! ¡Yo, mi Zeki! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yo soy Black Panther! ¡Dime Pucho! ¡Qué! ¡Qué licencia de canabino! ¡Con las travis! ¡Cabrón! Ese queda lo que corta ahí porque ya no se llama más preview Creo que Pucho y Miki encajan perfecto con el tema Y ahora después vamos a escuchar a Julito Pero creo que me dejéis los comentarios ¿Qué falta en esta versión? Me encantaría a Noriel A ver si Noriel, que Noriel no está sacando tanta música Me gustaría, creo que Dariel podría ir ahí también De la nueva podría entrar a Omi de oro Dejadme en los comentarios que artistas faltan En vuestra opinión en esta segunda versión Y ahora vamos a escuchar para completar el vídeo Para que el vídeo sea más completo Lo que es el preview de Julito Bien, aquí tenemos el preview de Julito Este sería un artista de la nueva A mí me gusta más Miki Rui y Pucho Ahí se queda A mí me gusta más lo que se escucha en el preview de Miki Rui En el de Pucho que en el de Julito Pero bueno, dejadme vuestra opinión ¿Quién creéis que debe estar en el remi sobre todo? También se habla de rumores de Anuel Lo comenté en un vídeo anterior Que se escuchaba un brrrr En otro vídeo que sale Julito Escuchando el tema Creo que el enemigo oculto tiene una pista muy dura Porque es reggaetón Entonces se hace bastante pegadiza Pero a la vez es callejera El tema Y por ahora los confirmados Entonces son Oswald, Julito, Miki, Gud, Pucho Y sin duda van a venir Yo diría que dos más Mínimo incluso Podrían hacer incluso Una versión súper larga Y dejadme en los comentarios ¿Quién espera ahí en el remi? Yo diría Noriel Darrell Voy a decir esos dos Y dejadme vuestros en los comentarios Dejad un like por supuesto Y nos vemos Nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!